Quiero que hagamos un breve debate sobre la vicealcaldesa que rechaza, que no quiere, que renuncia a asumir la alcaldía de La Vega, que dirigía Kelvin Cruz. Entonces me gustaría que todos ustedes, vamos a iniciar con Ivonne, den su opinión sobre este tema. ¿Sabes una cosa? Yo no entiendo la verdad las negociaciones que se dan en los partidos, porque la ley es clara. La ley dice, y cuando tú pactas, porque ella es del Partido Frente Amplio, pero bueno, cuando tú haces esos pactos, eso está dentro de las posibilidades por cualquier razón. En este caso, qué bueno que porque Kelvin Cruz, que es una persona muy ponderada, va a ocupar otro cargo, pero en ese caso la ley es clara y es precisa. Entonces yo no creo que ella afecta absolutamente nada, en términos éticos que tanto refiere en este video, si ella simplemente asume como vicealcaldesa la posición que le corresponde. ¿O es que detrás de eso quizás hay otras cosas en las que el propio PRM le ha pedido, mira, renuncia, digo yo, especulo, especulo, porque de lo contrario, a mí me parece que esta señora debería de asumir el papel que le corresponde, en este caso como alcaldesa de La Vega? Me parece, voy contigo a la jara, primero deja de poner el video para que todo se ponga en contexto. Adelante vicealcaldesa. El renuncio como vicealcaldesa, porque legalmente la ley dice, contempla, que en ausencia del alcalde, que sustituye, le sucede la vicealcaldesa. En este caso, esta comunidad y el partido revolucionario moderno, candidatió a Kelvin Cruz como su candidato. El pueblo eligió a Kelvin Cruz como su candidato. Yo iba acompañando a Kelvin Cruz en una gestión que yo considero que es una gestión honesta, una gestión decente, una gestión que llena de orgullo a todos los veganos. Entonces, entendiendo que lamentablemente, legítimamente, podría ser cuestionado la parte legítima y la parte legal no igual. Porque la parte legítima tiene que ver con los valores que tengamos nosotros, cada uno de nosotros, y ustedes me conocen. De ninguna manera nosotros vamos a prestarnos, a arrebatarle a ese partido una posición que le pertenece. Entonces, por eso, estaba ayudando a esta, para que no haya ningún malentendido, que él y yo somos hermanos. Renuncio, como mí. Bueno, Graimer, tu opinión sobre esto. Ella no quiere arrebatarle algo que entiende le pertenece al PRM. Mira, hay dos estafas ahí. La primera es la que le hace Kelvin Cruz a sus electores. De esas elecciones, apenas en cuatro, cuatro, cinco, seis meses. Sí, hombre. Entonces, el pueblo vegano, los veganos. Votó por Kelvin Cruz. Esa situación de los partidos, estarle presentándole al electorado, una persona, un hombre, una mujer, para enfrentar situaciones particulares para lo que él lo eligieron, y renunciar a eso para ir a otro puesto, eso debe eliminarse en este país. Porque es una etapa al electorado. Entonces, Kelvin Cruz le vendió una propuesta a su pueblo y luego renuncia a eso para él buscar un beneficio particular propio de él. Siendo ministro de deporte. ¿Cómo? Esa es la primera estafa. La segunda estafa es la que viene ahora porque la ley manda, el reglamento manda, que quien sustituye al alcalde o a la alcaldesa es el vicealcalde o la vicealcaldesa porque es un proceso de tránsito ante una eventual situación. Llegó la eventual situación y debe entrar la vicealcaldesa, que fue la mutual por la que votaron los veganos. Esa pobre señora, porque no me cabe otro calificativo. ¡Ay! Esa pobre señora, lamentablemente, está hablando fuera del contexto totalmente de la ley y del reglamento que rige la materia. Me apena mucho por ella porque no sé qué tipo de presión le puso la dirigencia del PRM para que le abandone el puesto y poner a un agente ahí que no sabe quién es. No, yo supongo no, porque... ¡No! ¡Te la bajó un A! ¡Te la bajó un A! Yo, 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 yo supongo no. Yo supongo no. Esa señora fue presionada para que deje el cargo. ¿Cómo? Claro, claro, porque a nadie le amarga el dulce, dice un refrán. Sí, oye, yo prefiero decir supuestamente que es una posibilidad, porque ciertamente coincido contigo en que es un sinsentido, sobre todo cuando ella esgrime elementos legales. Y lo legal, hasta donde tenemos entendido, es que a ella es a quien le corresponde. Pero hay expertos que pueden explicar, porque el asunto se divide en dos. Tengo uno, tengo un experto. Sí, exacto. Lo que tú relatabas en principio fue lo mismo que pasó con Josefa Castillo, por ejemplo, que fue todo un leo, ¿te acuerdas? Pero... Y el de Lindo Hotel también. Ya que ustedes incluso... Tú tienes un experto. Estamos estableciendo conexión con quien ahí en línea. Bueno, y la pregunta es, ¿qué procede cuando renuncian o son separados del cargo los vicealcaldes o los alcaldes? Para esto tenemos a Julián Roa, abogado municipalista. Adelante, Julián. Buenos días, buenos días a todos. A Ivón, a Greimer, a cada uno de ustedes. Mariano, creo que lo vi por ahí. Por supuesto, a Iván, ¿verdad? Todos. Bueno, ¿qué procede en este caso que hay una renuncia? En este caso es una renuncia de dos funcionarios electos. Cuando el alcalde renuncia, el artículo 64 de la ley, de la ley 176-07, que es la ley orgánica, establece que lo sustituye la vicealcaldesa en este caso. ¿Y qué pasa si renuncia a la vicealcaldesa? Bueno, entonces habría que irse a lo que establece el artículo 128 de la Constitución de la República, que establece que debe designarlo específicamente. Lo que dice el artículo es que cuando se produce la solicitud de renuncia de la vicealcaldesa, esta debe remitir una comunicación al presidente del Consejo de Regidores para que el presidente lo remita a el presidente de la República en su condición de jefe de gobierno. En serio, pero eso varió Roa, porque antes no era el regidor de mayor edad. No, no, y eso cambió, te explico. El artículo 128 de la Constitución actual del 2015 establece, y lo leo en la condición del presidente en las atribuciones como jefe de gobierno está, nombrar los ministros, viceministros y demás funcionarios públicos que ocupen cargos públicos de libre nombramiento. O, y aquí viene lo que debo decir, o aquello cuya designación no se atribuye a ningún otro organismo del Estado reconocido por la Constitución o por la ley. No hay ni en la ley municipal, ni hay en ninguna ley, quien sustituye a un regidor cuando ha renunciado a su suplente o a una vicealcaldesa cuando está renunciando. No está establecido en ninguna ley ni en la Constitución. Por lo tanto, esa atribución se lee, de acuerdo al 128 de la Constitución actual, se le asigna al presidente de la República. El artículo 64 de la misma ley 107 establece que es el presidente que lo designa. O sea, Julián, que si la vicealcaldesa, como ha dicho, que no va a aceptar por razones que no son de peso, porque ella habla de legalidad y la ley la protege para que ella asuma. ¿Esa alcaldía volvería entonces a manos del presidente de la República o del PRM para disponer? ¿Bajo qué criterios? Bueno, la Constitución dice que lo designa el presidente. Ya los criterios con que lo designa el presidente son criterios. Primero debe estar dentro del marco de la ley. ¿En qué sentido? Existe un nivel de discrecionalidad, pero tiene que ser vegano, tiene que residir en la vega, tiene que estar habilitado políticamente, no puede estar en una situación subyúdice, lo que establece la ley para los funcionarios electos, en todo caso. Julián, Mariano Abreu. Mariano, mucho gusto. Un placer escucharte. Ha resultado muy extraño que una persona desista o de tal forma no quiera asumir una responsabilidad de tan alto nivel como es la alcaldía de una provincia como La Vega, una provincia económicamente importante, además con una buena gestión del alcalde. Así es. Y yo pregunto si esta renuncia, y lo hizo Ivonne en algún momento anteriormente, no obedece a una estrategia para dejar el cargo libre y que termine el presidente poniendo a alguien de su preferencia dentro de esa alcaldía. Entendiendo que la vicealcaldesa es de frente amplio. Le he explicado la parte legal y quería terminar con la parte legal diciendo ¿qué sucediera si el presidente se tomara varios meses en designar un alcalde? Un alcalde sustituto en este caso. ¿Qué sucediera? Bueno, ¿se paraliza la gestión de La Vega? No. La función de vicealcalde y de alcalde la va a ocupar el secretario general del ayuntamiento. solamente para funciones administrativas. O sea, mientras el presidente designé, quiénes van a ser los sustitutos, en este caso de los renunciantes, La Vega no se detiene, sino que las nóminas, los pagos de nóminas, los pagos de servicios, todo lo que tiene que ver con la administración sigue funcionando en manos del secretario general hasta tanto se decide. Proba. Claro, el secretario general no podrá meterse en compromiso más allá de lo meramente administrativo. Roa, y no tenemos que resolver ese vacío legal porque, dado lo que tú has dicho en base a la ley, tendrá el presidente Abinader que designar a alguien. Es una intromisión de un poder del Estado en otra área del Estado, de libre elección cada uno por separado. Eso tiene que buscarse entonces una solución porque este precedente, muy mal precedente para la democracia y los derechos de los votantes, no, pero este es excepcional ya. Mira, entonces, tú como experto especialista, uno de los mejores del país, junto con Waldi. Gracias, gracias. Nuestros dos trabucos de materia municipal, Waldi y tú, ¿no tendrían que presentar una propuesta a la sociedad de una solución donde un poder no intervenga en el otro? Bueno, mira, la Constitución lo que hace, Graimer, es una reserva de hoy. La Constitución le permite al legislador decidir quién sustituye, en este caso, al alcalde o la vicealcaldesa. Tiene que decidirlo el legislador. Puede hacerlo en la modificación de la ley orgánica de la administración local. En la próxima ley que se va a someter debe corregir cesos. Fíjate que, inclusive, los diputados, que si se quiere, en términos políticos, tienen mayor jerarquía, sí existe un mecanismo de cómo se sustituye. Si establece la terna de los partidos y si establece cómo se escoge. Sin embargo, en el ámbito municipal no se hizo eso. Pero, Julián, tenemos el precedente, por ejemplo, con la actual superintendente de Seguro, con doña Josefa Castillo. Usted recuerda que ella salió electa en Boca Chica y se supone, según la ley, que quien debía sustituirle es el candidato más votado y no fue así. Pero no solo no fue así, sino que quien le sustituyó fue su propio hijo. Entonces, también son aspectos que hay que ver, ¿no? Y que se repiten. Claro. Eso en aquel entonces, en la manera como se hizo, se hizo no legal, debo decirte. Que no haya generado ningún ruido y todo haya salido bien no significa que se hizo conforme a la ley. Ahora, hay algo que tú vas a resaltar, que yo creo que lo haces muy bien. El más votado, no. Eso se hacía en la legislación de la 3455 y la 3456, que eran dos leyes de Trujillo, que estuvieron vigentes hasta la ley 176. Ya no hay más votado en materia municipal. Cada regidor tiene un suplente. No hay regidor más votado. Al regidor lo sustituye única y exclusivamente su suplente. Y si no hay suplente, tú recuerdas, Ivonne, el caso de Santo Domingo Este, que fue asesinado un regidor. Exacto. Y su suplente fue acusado junto con él. Por lo tanto, no podía subir. ¿Quién lo sustituye? Si no hay, la ley establece que lo sustituye. En ese caso, el regidor que quedó en la posición anteriormente para poder entrar como regidor. Una palabra, un suplente nunca sustituye a un regidor que no sea al que le suplente. Una pregunta finalmente que sé que se dará a todo el país. Así como a un alcalde sustituido por su esposa o una diputada sustituida por un hijo, si un político cae preso y le meten 30 años de prisión y cumple 15 y se muere en la cárcel, ¿un hijo tiene que ir a cumplir por él? Ayúdame ahí, nos vamos. Excelente. Muy buena. La mejor pregunta que se ha hecho en la historia de la televisión dominicana. Soy el mejor confirmado por la RAE. Por amor a Dios, Gerard. Por amor a Dios. Seguimos viendo esta...